Quiero recordar que la comunidad internacional no reconoció la legitimidad de las elecciones del pasado mes de mayo en las que se sustenta en este momento la presidencia de Nicolás Maduro. También lo hizo el Gobierno de España. Esa es la razón por la que ya entonces los embajadores de la Unión Europea no acudieron a la ceremonia del pasado día 10 de enero. Por el contrario, tanto a nivel internacional como también a nivel europeo, sí se reconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional venezolana, elegida democráticamente con arreglo a las previsiones constitucionales. Juan Guaidó es la persona que encarna a nuestro juicio la máxima representación de la Asamblea Nacional al ostentar su presidencia y, en consecuencia, es la persona que debe liderar esa transición hacia unas elecciones libres. Con esta declaración, el Gobierno de España da ocho días a Nicolás Maduro para convocar elecciones libres, transparentes y democráticas. Y si no ocurre, reitero, si no ocurre esto, España reconocerá a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela para convocar dichas elecciones.